Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de Siri en cualquier iPhone. Bueno, aquí tenemos el iPhone XR, pero no pasa nada, en cada iOS hay que hacer lo mismo. Entonces, para cambiar el idioma de Siri, abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Siri y Buscar, está aquí y bueno, ya tenemos la opción de Siri activada, cómo hacerlo lo puedes ver en nuestro otro vídeo y ahora después de eso pulsamos aquí más abajo idioma y elegimos, bueno, cualquier idioma de aquí, nosotros vamos a activar la opción de, bueno, Española, pulsamos, bueno, Español de España, por ejemplo, y pulsamos atrás y como ves el cambio, bueno, ya está introducido, ya podemos usar Siri en Español y más abajo podemos también cambiar la voz de Siri y bueno, vamos a probar la opción, mantenemos presionado el botón de encendido, ¿qué tiempo hace hoy?, otra vez, ¿qué tiempo hace hoy?, bueno, ya tenemos la respuesta y Siri, bueno, entiende todo en Español. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscríbete al canal, hasta luego.